Tú, con tu ternura y tu luz Shalom Sé que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien, sin querer Yo, que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé si estoy bien Porque sé que te amo y Solo quiero beber un poco de lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú Tú, no hay nadie más Solo tú Solo tú Que puedo dar y me la inspira Yo, solo escuchando tu voz Evil This is Charlie Moore Come on, boss Come on Si, contigo es con quien puedo caminar También con quien me gusta despertar Quédate una vez más Porque sé que te amo y Solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Y tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? ¿Quién me da vida? ¿Eres tú? Tú, no hay nadie más Solo tú Solo tú Que pueda dar y me la inspira Yo, solo escuchando tu voz Que regresa a mi cuerpo La fuerza de amar como me has enseñado Solo tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? ¿Quién me da vida? ¿Eres tú? No hay nadie más Solo tú Que pueda dar y me la inspira Yo, solo escuchando tu voz Maestro Medina Dale, dale Música 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 CC por Antarctica Films Argentina